Música Se firmó un convenio marco, el convenio marco quizás más grande que hemos hecho en la universidad en los últimos años porque no es fácil poner de acuerdo varias instituciones, en este caso son la Universidad de Toulouse, la Embajada de Francia, Alianza Francesa y el Liceo Francesa y la Universidad Pedagógica Nacional. Este convenio de cooperación pretende poder establecer una alianza que permite intercambios académicos, docentes e investigativos en los campos en los cuales hemos venido trabajando hace muchos años. Para nosotros es una prioridad desarrollar la enseñanza del francés y en francés en Colombia y para eso necesitamos docentes capacitados para poder enseñar nuestro idioma pero también enseñar su disciplina en francés, matemáticas, geografía, ciencias por ejemplo. Pues nos alegramos de este programa y también solamente quiero decir que apoyamos con todas nuestras fuerzas ese programa. La ejecución de este proyecto les abre unas posibilidades profesionales y de trabajo enormemente importantes porque sin duda serán apetecidos por los diversos liceos franceses que hay en Colombia e incluso la red de liceos franceses que hay en el mundo sin duda se beneficiará. En ese marco, el tema de elegir las materias, los estudiantes, eso es un proceso que vamos a desarrollar juntamente con la universidad para que sirva no solo a nuestros intereses muy concretos de los liceos franceses sino también a las necesidades del sistema educativo colombiano. No tenemos duda de que uno de esos muchachos después no trabaje en los liceos franceses sino en entidades colombianas públicas o privadas. Esperamos que muchos estudiantes se inscriban, que sea este un inicio de un camino interesante y nuevo. Bien sûr, nos remercimos a la profesora Eliska Kraussova que él confía con nosotros. Yo lo que vendría es a impulsar la valentía porque estos proyectos son de valentía. Primero, no hay que tenerle miedo a una segunda lengua y no hay que tener miedo a hablar la lengua, así uno se equivoque. Es importante participar en los programas porque sin gente no se mantendrían, caerían. Entonces, a nuestros compañeros, los próximos que llegarán, porque aunque nosotros seamos los primeros, el objetivo es que no seamos los únicos. Que hagan parte de estos logros que hemos obtenido como Universidad Pedagógica Nacional, porque el mundo es de nosotros y la perspectiva de la internacionalización es un gran aporte que estamos construyendo desde la universidad. Es un mundo que se abre a través de la lengua con muchas opciones para todos.